Hola. Bueno, buenísimo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por venir tan temprano. Vamos a dar inicio a la quinta conferencia de Python Argentina y queremos tocar algunos temas. Bueno, pues, primeramente quiero agradecer, bueno, a toda la comunidad de Python Argentina que ha venido, que colabora día a día en la lista, que colabora realizando eventos. Quiero agradecer muchísimo a los contribuidores de la conferencia y mucha gente que ha puesto mucho trabajo a Don Oren para que esto salga adelante. Quiero agradecer al Centro Cultural del Parque España que nos ha dado el lugar donde estamos realizando la conferencia. Quiero agradecer a todos los sponsors que gracias al dinero que han donado hemos podido... la conferencia es una realidad, o sea, para muchas cosas se tuvo que precizar dinero para traerlo a Robert Scowish de Estados Unidos. Bueno, para multitud de cosas hubo que tener dinero. Cosas para tener en cuenta acá en la conferencia. Pedimos, por favor, que se cuide el lugar. Quisiera hacer especial énfasis en que nadie se separe de sus cosas durante el evento. Vamos a contar con seguridad privada, pero nunca dejen su laptop o celular o bolso o lo que sea del lugar. Siempre llévenlo consigo, ¿sí? Quisiera que a nadie le falte nada durante esta conferencia. Hago especial énfasis en esto. La conferencia es de entrada libre y gratuita. Y bueno, quisiera que todos cuiden sus cosas y entonces no debería pasar nada malo. Quisiera presentar también a Mariano Guerra, que lo hemos traído también especialmente desde Alemania, para que también me acompañe en la apertura de Python Art, así que le cedo la palabra a él para que continúe. Buenas, siguiendo con un poco las cosas, me dejaste de darme una noticia a mí. Adentro de los lugares de la conferencia, en este hall y en el túnel, no se puede comer ni tomar gaseosa. Ahí afuera se puede decir que sí. Gaseosa no se puede tomar, se puede tomar agua y mate en el hall de entrada. Bueno, también hay una aplicación móvil, si quieren estar más al tanto de la agenda, mientras se mueven los charlos y todo, les voy a tener que editar la urnl. Tapcanvas.com, barna go, barna picconer 2013. Esto se anunció, creo que en el Twitter de Picconer está, así que si no, busquen en el Twitter de Picconer y está. Es una aplicación que se puede descargar y tiene la agenda y un par de utilidades para que se muevan dentro de conferencia. Y por último, soy el chico Lightning Talk. No sé si saben, los Lightning Talks son charlas cortas de 5 minutos que se hacen al final de cada día. Cualquiera puede presentar un tema que quiera dar, se sube, tiene 5 minutos, cuando se terminan los 5 minutos aplaudimos y se van, no importa a dónde quedan sus charlas. La idea es meter muchos temas rápidos. Si tienen una idea, pónganse a pensar, porque págalo hoy o mañana. Traten de pensar la idea antes del final del día, porque si hay muchas vamos a tener que hacer un corte. Vengan, díganme su nombre, la idea de la charla, el título y lo anoto y listo. ¿Ya hay un papel en el escritorio de registración? Hay un papel en el escritorio de registración, sí. La gente de la Lightning Talks se puede registrar y mandar entonces en el área de ingreso. Listo. Vale. Entonces dicen nombre y título de la charla y listo. Hoy a la tarde los vamos llamando y suben y tienen 5 minutos para contarnos qué hicieron con Python o algo que quieren contarle a toda la gente. Bien. El hashtag oficial de Twitter es PyConar2013. Peemos que cuiden el espacio, que disfruten la conferencia. Al mediodía vamos a ir a almorzar todos, hay que subir la escalera y ni bien se sube la escalera y se hace unos 4 minutos a pie por el lado del río, van a haber 3 restaurantes que están alineados. Cualquier cosa, los datos están en la página web del evento, abajo de todo, donde dice dónde comer. Bueno, la idea por ahí es que estaría bueno que vayamos todos juntos a comer al mediodía a alguno de esos 3 lugares. Bueno, no sé si alguien tiene dudas o preguntas. ¿Los restaurantes están avisados? Que vamos a caer si no hay una persona. Sí, los restaurantes están avisados. No me han dado reservas porque no quisieron, pero al mediodía no va a haber problema. Me han dicho que va a haber cupos. Quilagua tiene para 300 personas. Va a haber espacio, no hay problema. ¿Otra? Sí. Entonces queda la otra sala. Bien. Está llegando la seguridad, van a haber unos guardias de seguridad a los cuales les pueden preguntar. Ahora, este es el auditorio y al túnel 4 se accede donde está la mesa de registración. Hay una puerta en el lado izquierdo. Van por esa puerta y van a encontrar los guardias que los van a poder guiar. ¿No es cierto, Pablo? No sé si me equivoco. Saliendo es la primera puerta que se encuentra a la derecha. Si el algoritmo es salir por una puerta de atrás de la registración, caminar hasta encontrar una puerta a la derecha y girar. Primera puerta a la derecha. La que está abierta, se puede. La primera puerta está cerrada. Bien. El algoritmo entonces va por la mesa de registración. Del lado izquierdo hay una puerta. Van caminando a la derecha y es la primera puerta hacia la derecha. ¿Qué otra duda hay? Ah, ¿otra pregunta? Bueno, no veo a nadie. Bueno, oficialmente damos comienzo a Paiconar Argentina, la quinta edición. Espero que todos disfruten mucho la conferencia. Se ha puesto muchísimo esfuerzo. Así que, bueno, bienvenidos. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!